La reunión la hemos enmarcado dentro de una ronda que queremos hacer con los distintos partidos políticos en los que ya hace un par de semanas les enviamos nuestras propuestas en tres ámbitos fundamentales como es el empleo y las relaciones laborales, como son las políticas sociales y como son las políticas de fiscalidad de nuestro país. La reunión ha ido muy bien, hemos estado hablando de programa que es lo que a nosotros nos parece muy importante ya que para la Unión General de Trabajadores lo más fundamental son las personas. No podemos estar esperando mucho más tiempo sino que bajo nuestro punto de vista hay que ponerse ya a trabajar cuanto antes manos a la obra porque tenemos un índice de pobreza que no nos lo podemos permitir, un desempleo estructural que hay que abordar y han sido lo que hemos estado hablando en esta reunión. Ayer también tuvisteis reunión con Podemos, en el marco de lo que nos cuentas de la misma. Y no sé en cuál de los habéis visto más afectación, si veis capaces de poder llegar a un acuerdo de gobierno que pueda hacer factibles estas propuestas. Bueno, nosotros, cómo se conforma el gobierno, nuestra labor es hablar de los problemas de la gente y es lo que hemos estado haciendo, lo que hicimos ayer y lo que hicimos hoy. Fundamentalmente hoy, como os he dicho, hemos abordado claramente estos aspectos, incluso hemos abordado cuestiones muy concretas de acuerdos que ya habíamos llegado con el gobierno en la etapa anterior que se podrían retomar y esa es nuestra función como sindicato mayoritario de este país. Abordar los problemas de las personas, pero sobre todo abordar los problemas y plantear soluciones o propuestas de mejora. Y eso es lo que hemos estado haciendo estas casi hora y media que hemos estado con el Partido Socialista. ¿Siguen esas reuniones con otros partidos? Sí, de momento nos ha contestado el Partido Popular, que tendremos una reunión la semana que viene y estamos a la espera de si nos contesta Ciudadanos. Pero esa es la idea que nosotros planteamos como sindicato. Primero las personas y las políticas que hay que poner en marcha en cuanto se conforme gobierno. ¿Hay alguna línea roja con algún partido con el que nos vais a reunir? Nosotros lo hemos enviado a todos los partidos políticos y quien nos conteste, nosotros estaremos y nos sentaremos con ellos.